Tengo un dolor profundo en mi corazón, en mi alma, en mi intelecto. Hay que tener mucha fortaleza para seguir con mucho ejemplo y mucho liderazgo como cabeza de la policía, motivando a todos los policías de Colombia para que cumplamos con el deber. Esta es una policía motivada, esta es una policía profesional, es una policía ejemplo en el mundo, ejemplo en el mundo que ha ayudado a formar a muchísimas otras policías. En lo personal, tengo un dolor profundo porque cada familia es mi familia, cada familia de un compañero es mi familia. Ese papá, ese mamá, esa hermana, es como si fuera mi papá, mi mamá, un hermano, el hijo. En eso, digamos, no tengo palabras para describirlo. Las lágrimas que se me han salido son bastantes y se lo digo con muchísimo orgullo. Sí he llorado, sí lo digo con orgullo, del dolor por mis hermanos policías y hermanos policías. Lo digo con orgullo. Pero nos sobreponemos, nos sobreponemos a ese dolor para seguir sirviendo a los colombianos, para seguir amando a este país, para seguir dándole apoyo, motivación, ganas, liderazgo, recursos a todos los policías de Colombia. Esa es la labor que tenemos que hacer y no tengo duda en eso. Y por lo que he escuchado a mis compañeros policías, también en entrevistas, que les he dicho, salgan y díganle al país qué es lo que ustedes sienten y encuentro a unos policías valerosos con deseo de servir. Siempre hemos visto a un general Vargas como director de la policía anunciando grandes golpes, narcotráfico a la guerrilla, a la delincuencia común. Pero verlo como nos está hablando hoy, general, lo noto muy triste. Veo que le duele muchísimo estar teniendo que dar esas noticias y hablar con las familias y decirles que sus seres queridos están siendo asesinados por este clan del golpe. Sí, estoy triste y adorado, digamos, como ser humano, pero lleno de valor para seguir luchando. O sea, yo aquí no tengo confusión, Jairo. Una cosa es el dolor que un hecho de estos a cualquier ser humano lo tienen que producir. Por eso cuando yo veo en las redes sociales algunos de estos grupos radicales que tanto llaman a la violencia, celebrando la muerte de un ser humano, llamando, no quiero repetir porque eso sería hacer apología, pero llamando con nombres impropios a un policía de Colombia, a un hijo, a un policía que es un líder comunitario, un policía que es un líder social, policía que es un líder de los barrios, un líder de las juntas de acción comunal. Esos policías en esas poblaciones son profesores, son los que entrenan a los niños en los equipos de fútbol. Esos son los que son los policías en esos lugares. Y hay grupos radicales que celebran, para mí es inconcebible, pero vuelvo a repetir, yo no tengo confusión, Jairo. Es decir, una cosa es el dolor que siento como ser humano, pero estoy lleno de fortaleza para seguir combatiendo al clan del Golfo, luchándolo para llevarlo a la justicia, judicializarlo, hacer cumplir las extradiciones, impedir que trafiquen, que hagan minería criminal, que hagan corrupción, que sigan asesinando. En eso no tengo duda, y esta policía no tiene duda.